Música Veo a través de tus latidos Me separó tu corazón Veo a través de tus sentidos Que tu ilusión se terminó No hay esperanza que te muevas ya Es que no ves que aquí estoy Hay sueños que ya no recuerdas más Se quedaron en tu interior Ven por el camino que hice tu mar a ti Ven por el sendero que te llevará a ser feliz Tanto tiempo he tratado de cambiar De vivir como querés Tanto tiempo he esperado en soledad Sin saber qué Tanto tiempo he tratado de confiar De sentir como sientes Tanto tiempo he esperado en soledad Sin saber qué No hables más, escucha, amigo Con mis alas podrás volar De hecho no tienes tu destino Todo ese mal podrá cambiar Ven por el camino que hice para ti Ven por el sendero que te llevará a ser feliz Tanto tiempo he tratado en soledad De vivir como querés Tanto tiempo he esperado en soledad Sin saber qué Tanto tiempo he tratado de confiar De sentir como sientes Tanto tiempo he esperado en soledad Sin saber qué Sin saber qué ¡O ah! Sin saber qué Sin saber qué Música Ven por el camino que hice para ti Ven por el sendero que te llevará a ser feliz Tanto tiempo he tratado de cambiar, de vivir como querés Tanto tiempo he esperado soledad sin saber qué Tanto tiempo he tratado de confiar, de sentir como sientes Tanto tiempo he esperado soledad sin saber qué Sin saber qué Sin saber qué Sin saber qué Sin saber, sin saber, sin saber curry Sin saber, sin saber, sin saber, sin saberk Sin saber kai Gracias.